Gracias a ustedes, buenas noches. Buenas noches, bueno, queremos comenzar con lo más reciente, senador Herrera, en relación a que había parecido hasta hace unas horas que la actividad legislativa en el Senado estaba paralizada, estaba quebrada y más con una discusión tan importante que es la ley de ingresos. Finalmente se destrabó y ya comienzan a trabajar, ¿cierto? Comencemos por ahí. El Senado sigue trabajando de manera normal. Eso de que hay una inmovilidad no es más que una estrategia del PRI para distraer la atención. Hoy se acaban de reunir las comisiones de Hacienda y estudios legislativos para desahogar audiencia con las autoridades de la Secretaría de Hacienda y analizar la ley de ingresos. Seguimos trabajando de manera normal. Los temas fluirán conforme a lo agendado, conforme a lo pactado, a lo calendarizado. Ahí no hay ningún problema. Lo importante ahora es que entendamos que el PRI tiene una clara estrategia. Quiere agotar los tiempos legales en el tema del fiscal que ha sido destituido y eso nosotros no lo vamos a permitir. Nosotros estamos listos, puestos y dispuestos mañana para estar en el pleno, para votar. El día de hoy el PRI reventó la sesión. Pero nosotros estaremos en el pleno. Estamos ya preparados para votar. Tenemos nuestra argumentación. Tenemos nuestras razones. Y vamos a desahogar el derecho de audiencia que tienen las personas que han sido involucradas en este lamentable acontecimiento. Senador Fernando Herrera, le saluda con gusto Blanca Becerrile. Quiero preguntarle, ¿tienen un plan B en dado caso que tampoco se logre el quórum el día de mañana en el Senado de la República, específicamente en la sesión de plenos para destrabar el método, el mecanismo para tratar evidentemente el tema del fiscal, del exfiscal de la FEPAD? El procedimiento es claro. Un agravio de carácter público no merece una votación clandestina y una votación secreta. Esa es la posición del Grupo Parlamentario de Acción Nacional y de toda la oposición. Creo que el PRI tiene que reflexionar y entender que un asunto de esta trascendencia no se puede ocultar abajo del tapete. Cada legislador tiene que fijar su posición de cara a la nación y eso no es negociable. No es distraíble con un procedimiento maratónico como el que pretende realizar el PRI y en el cual nosotros no estamos dispuestos a acompañar. Correcto. Ahora bien, el día de mañana será este proceso y por otra parte, mencionar y reiterar, senador Herrera, han surgido ya algunas informaciones contradictorias en relación al origen de este problema, en torno a que si el diario Reforma no dio a conocer la información real después de esta entrevista que tuvo su reportero, su periodista, con el fiscal Nieto. En este sentido, ¿qué ocurrirá? ¿Ustedes están conscientes de esto? Que quizá a lo mejor de origen, ¿esto está incorrecto o está mal llevado? Mira, no nos distraigamos. El fiscal era incómodo para el gobierno y para el PRI. Toda la narrativa que se ha tratado de construir posteriormente va encaminada a tratar de justificar la posición, la decisión que tomó el gobierno. Hoy lo que corresponde es desahogar en el Senado de la República la facultad que tenemos nosotros de objetar la decisión que ellos han tomado, escuchando desde luego a las partes y tomando una resolución conforme a lo que establece el artículo 18 transitorio. Eso es lo que nosotros estamos buscando. El PRI, cada vez que se habla del financiamiento de la campaña del 2012, cuando se habla de la conducta de César Duarte, cuando se habla de las tropelías que han cometido en Coahuila y en diferentes procesos electorales, inmediatamente tratan de confundir conversiones paralelas. Hoy hay una idea perfectamente clara en la opinión pública y esa es que el fiscal era incómodo para los intereses del gobierno. Ha iniciado el proceso electoral. Ellos quieren fiscales a modo de tal suerte que están configurando una elección de Estado tipo Estado de México y evidentemente los partidos políticos de oposición no nos vamos a dejar. En este sentido, senador, y de manera muy rápida, ¿qué le contesta al PRI, quien ha dicho que ustedes, pues quien un fiscal a modo y que por eso están chantajeando, así ha dicho el PRI, con detener la ley de ingresos? Pues mira, eso es una versión que el PRI quiere vender distrayendo la atención. Nosotros estamos dando cauce a la discusión en comisiones. Yo diría que esa versión que ha soltado el PRI, pues es un espantapájaros. La ley de ingresos, insisto, estará en tiempo y forma. La fecha límite para poderla discutir y aprobar es el último día de este mes y el PAN está trabajando de manera muy seria para que este documento básico, fundamental para la vida económica de los Estados tenga una pronta resolución. Bien. Salud Herrera, gracias por su tiempo. Al contrario, gracias a ustedes.